¡Ey! ¿Cómo le va? Aquí es Snowflake y hoy les traigo un Mega que está muy pero muy bueno, un Mega espectacular. ¡Tan, tan, tan, tan! Miren lo que es esto, pero es impresionante, no sé cuánto habrá demorado el tipo en hacerlo, o no sé ni cómo empezó a hacerlo, lo que sea, pero está muy bueno. Bueno, tiene todo tipo de estalles, lo, bueno, lo espejo esto, la bisagra esta para abrir la puerta, tiene un asiento que, mejor que no sé qué, ¿no? Que mucho auto, lo asiento esto, parece una tan real, mira. Bueno, tiene espejo, bueno, esa es la cosa, pero no importa, es así para que entre el aire. Tiene, mal, el coso este, los pedales, la palanca, el volante tiene, todo un poco, no sé, esto acá, este barril, supongo que este modelo de auto traía esto, luego dice el nombre, yo le voy a mostrar el nombre que tiene. Traía dos más de esto, pero le tuve que sacar dos más de estos, así, acostados, pero le tuve que sacar eso, nomás le saqué, no le cambié nada más. Venía el robot, así, el auto hecho, y con rueda, sin arma, ni lo aero rod, de esto, para sujetar la arma, ni eso traía, pero sí traía la rueda y todo el robot. Bueno, le tuve que sacar eso, para poder ponerle esta otra arma, pues si no, entraban muy poca arma, tenía ya posicionado, o sea, marcado donde iban las armas. Y iban, bueno, iban dos aquí, dos por aquí, iban o algo así, pero como trancaba con ahí, le puse más a esto así. Bueno, solo tienen dos, cuatro, cinco, seis, siete, siete armas, pero es un Mega impresionante, está muy bueno este Mega. Así que vamos a ver, a ver si se puede entrar solo a Pit, no creo a Pit, porque me hacen pedazos, solo siete armas, así que vamos a traer un Team. Bueno, el Mega se llama Ford F100 del 1955, hasta fecha y todo le puso al robot y todo un poco. Y bueno, lo único más lo que tiene, eso que tiene poca arma, pero lo espectacular que está, supongo que lo compensa. Supongo yo que lo compensará, porque este Mega, miren lo que es el Mega, o sea, impresionante, impresionante lo que es el Mega. Y bueno, vamos ahí, a ver, ¿se maneja? Supongo, sí, supongo, eh, si no me deja, mira, mira, me voy por acá nomás, porque supongo que me va a molestar si me voy por ahí. Eh, eh, por acá, por acá, por acá, por acá, por acá va la gente. ¡Vamos! Vamos por acá, vamos por acá, que acá está va. Mira, como que dobla, o sea, demora mucho en doblar, no sé si, porque será que las dos ruedas tienen la de doblar, las dos ruedas de doblar y ninguna de esas que fija, o no sé, no sé, no sé, no sé por qué será bien, pero bueno, no importa. ¡Eh! Super lag, claro que sí. Mirá, va a ser que me maten el nube este. Mirá, el nube este va a ser que me maten, sí, ya, era obvio, era obvio. Está bien diseñado, está todo, pero tiene poca arma, así que le voy a dar combate, le voy a dar uno menos porque tiene poca arma, pero estilo, todo. Lo bueno es que no sale la foto ahí, por eso no hago como spoiler con los otros robots que tengo allí. En la anterior partida perdimos muy rápido, así que vamos a entrar a otra acá, porque estaba el idiota de turno que son esos que entran solo a molestar nomás. No me dejaba salir al principio, y después no me dejaba ir para atrás, para poder escapar y, yo qué sé, recuperarme. Si el mega de ellos no era la gran cosa, tenía seis armas, seis armas tenía, creo yo. Si mal no vi, tenía seis armas nomás. Y bueno, vamos por acá a ver si alguien me sigue. ¿Me sigue uno nomás? Claro que sí, me sigue solo uno. Y bueno, y bueno, y bueno, con uno me alcanza nomás, con que me siga uno, me siento feliz. A ver, a ver, a ver, allá viene, allá viene. Allá viene, mirá. Ahí, 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 ahí. Ahí, ahí, un poquito más por acá. Le pego con la arma de arriba nomás, le pego, pero bueno. Él tiene que saltar para poder pegarme. Las cosas que lo están curando. A mí me están curando, claro que sí. Entonces vamos un poquito más para adelante. Porque si salta, le va a hacer bastante daño. Ahí va, mirá, 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 mirá. Mirá, mirá, el médico, el médico. Vamos a hacer para atrás, vamos a hacer para atrás. Hacemos para atrás, para adelante, un poco para adelante. Así como para diciendo, ah, todavía estoy acá. Y después hacemos un poco para atrás, para recuperar. A ver, a ver, un poquito más para atrás. Ahí va, ahí va, ahí va. Se va a tener que asomar, se va a tener que asomar para... Y le pegamos, se asoma y le pegamos. Pero que te asoma, asomate, asomate. Se asoma y lo bajamos. Ahí va, ahí va, ahí viene, viene, viene. Wow, este sí que está cargado de arma. Pero puede ser que le ganemos, puede ser que le ganemos. Puede ser que le ganemos. ¡Le vamos a ganar, le reganamos! Bueno, mentira, no le ganamos. Tiene más armas, tiene más armas, me gana. Mirá, 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 qué hermoso auto, qué hermoso auto que tengo. A ver si me deja así un poquito más para atrás. ¿Y este, y este qué hace acá? Vamos, rompele al menos, vamos, rompele este... Bueno. Ah, me rompió la otra que quedaba. Vamos, 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 marcha atrás, marcha atrás. No, bueno, no me van a dejar reparar, eso es obvio. O tal vez sí, no sé. Vamos, qué, qué, qué maniobrabilidad que tengo. Mirá ese, siempre trae uno que molesta. Ah, ese acá hay otro. Bueno, está, me voy a quedar acá nomás. Y no tengo rueda. Ahí voy, espera que me mate nomás para ir a otra partida. Los médicos sacan una barbaridad, ¿no? Sacan muchísimo, sacan, digo yo, ¿no? Está muy bueno este robot. Diseñado y todo, pero tiene poca arma. Si hubiera tenido tres armas más, le ganaba al otro. Porque le dejé, creo que tres armas le dejé con lo que me estaba pegando, que era del arma del otro costado. Si no, le ganaba. Voy a ir por acá, voy a ir. Por acá recto. Sí, 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 sí. Por ahí, a ver. Viste, ahí hay un médico. Ahí va. Vamos por acá, vamos por acá. Vamos por acá, por acá, por acá. Hace rato, hace tiempo que no jugaba con un mega, con rueda. Desde lo primero video que subía, creo, que no juego. Lo bueno que es rapidito, eh. Es rápido. Menos menos puedo ir por acá rapidísimo. Voy, le voy por atrás. Sí, 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 sí. Por acá está bien. No. ¿Qué? Me parece oír ruido, se cuenta de la rueda rechinar así. ¿A dónde va usted? Baje, 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 baje. ¿Cómo es posible que no haya muerto todavía ese? Ahora sí. Vamos a seguir dando la vuelta. La vuelta de la muerte. Vamos a matar a todo por acá. Por la espalda. No sé si quedarme acá o... No, 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 no. Vamos, vamos, vamos. A ver, a ver, a ver. Cuando vos frenás, rechinan las ruedas. O sea, como que... Bueno. Derrapan. Vos no te escapás. No te escapás. No, 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 no. A vos te mato. Eso de cuando lo golpea así, como que lagué un poco. Déjame dar la vuelta para atrás. Ahí. Un arma. Otra arma. Otra arma. Otra arma. Otra arma. Otra arma. Y la otra. Viste, es fácil ganarle a uno. Es fácil, es fácil. Si no saben jugar, es fácil de ganarle a una persona. Es bastante fácil. Tú no te vas a recuperar, no te vas a recuperar. A este me lo llevo, me lo llevo, me lo llevo. Que deje de curar, mediquito de porquería. Y ganamos, claro que sí. Tenía mucha más arma que yo. Pero le ganamos, le ganamos, le ganamos. Porque le dispara la arma. Si él no se da cuenta, le ganá. Y encima me están curando. Bien de bien. Ahora con vos. Que le pegás a mi médico. Perdimos, ganamos. No sé qué pasó. Creo que perdimos. Tomaron la base de nosotros. Éramos para re ganar. Estábamos recontra ganando. Alguien se habrá caspado. A ver, quiero ver si perdimos o ganamos. A ver, dale. Muéstrame qué demora a cargar el Mega. El Mega espectacular este que... Sirve bastante bien, por lo que parece. Porque si me toca con otros Megas que no saben jugar. Ganamos casi 700. Bueno, 680 mil. ¿Perdimos? O ganamos. No sé, no vi, no vi, no vi bien. Bueno, creo que perdimos. Pero tuvo muy buena la partida. Y bueno, por acá vamos dejando este video. Espero que les haya gustado. Si es así, dale like, suscríbete, comparte. Y nos vemos en la próxima.